Bienvenidos a este curso de Javascript pensado para principiantes. Yo soy Cristina Ponce y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Me podéis encontrar en cualquier red social, ya sea LinkedIn, GitHub o Twitter como Cristina Grimm. Soy frontend developer en Kairos, llevo en este mundillo alrededor de 9-10 años. Me he centrado sobre todo en la parte de asentar bien la base, los tres pilares del mundo front, HTML, CSS y Javascript. Y he trabajado también con Web Components muy especializada en este aspecto porque me interesa más la parte nativa. Aún así, he trabajado con infinidad de tecnologías con diferentes frameworks, con Angular, con React, con Vue. De hecho, en los últimos años me he puesto al día con Vue. Estoy muy activa en la comunidad y, de hecho, soy chapter leader en VueVision en España y estoy colaborando con Vue Spain y otras comunidades. Me podréis encontrar en LinkedIn y en mi Twitter como Cristina Ponce, ahí tenéis los enlaces, y Cristina Grimm. Vale, los objetivos del curso realmente son conocer Javascript desde la base. Vamos a ver cómo funciona Javascript realmente, cuáles son las partes importantes de este lenguaje y a entenderlo bien. Además, vamos a ver todas las posibilidades que tiene este lenguaje, toda la versatilidad, cómo nos va a permitir hacer proyectos desde el lado front al lado back y de cualquier tipo, proyectos pequeños, medianos, grandes. Y la idea de este curso es que cada parte teórica esté apoyada por una parte práctica con ejercicios que iremos viendo. Vale, este curso va dirigido realmente a cualquier tipo de persona. Simplemente necesitas querer aprender a programar, es el requisito básico, no te pedimos nada más. También puede ser que vengas de trabajar con otras librerías como puede ser jQuery, otros frameworks, Angular, React, Vue, etcétera, y quieras mejorar tus bases de Javascript. También está pensado este curso para perfiles Fronem, que se hayan centrado más en la parte de maquetación, con HTML, CSS y quieran mejorar sus habilidades con este lenguaje. Y también está pensado para perfiles backing, para personas que vengan de trabajar con otros lenguajes o frameworks, como sea PHP, Python, Django, etcétera. Los requisitos de este curso, meramente como veníamos diciendo, no necesitas casi nada, solo estas tres cositas. Que tengas ganas de aprender, que tengas un navegador instalado, puedes utilizar el que quieras, Chrome, Firefox, un editor de texto instalado, aquí te pongo algunas recomendaciones, y este curso va a estar centrado en estos cuatro puntos esencialmente. En un principio haremos una introducción al lenguaje, y en segundo lugar hablaremos de los tipos de datos primitivos, que son la base de este lenguaje, las funciones que son, para qué sirven, cómo las podemos hacer, y aplicaremos lógica con Javascript. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Javascript, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Javascript, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.